Fue publicada en su cuenta de Instagram y en ella aparece al lado de un hombre que señala cómo su esposo dice él que la publicación de esta fotografía tiene como objetivo compartir con el mundo y apoyar lo que pasó apoyar a los que se rebelan contra la masacre de Orlando apoyar a la comunidad gay entre otras cosas el texto que acompaña a la foto publicada por la marcha dice así hoy me libero de ese miedo de no hablar de esta manera ya sea porque a veces uno piensa que clientes no te contratarán por manifestarte así o simplemente porque no me creo en derecho y si lo estoy al igual que cualquier otro ser humano los gays a temprana edad sabemos muy bien lo que es el terrorismo debido a que somos diferentes desde niños a los 5 años cuando aún se estaba formando nuestra autoestima somos objeto de burla o bullying lo cual en nuestra vida adulta va a influir mucho en tomar erróneas decisiones pues la sociedad, las religiones y a veces hasta la familia nos hace sentir que estamos dañados por eso la tendencia de muchos al auto sabotearnos o a tener una conducta autodestructiva